¡Egua! ¡Egua! Si yo te ofreciera el mar de seguro que te ahogabas Si te ofreciera un millón la armatota que te dabas Si te llevo a Nueva York de seguro y me dejabas Mejor no te ofrezco el mar del millón y Nueva York pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar del millón y Nueva York no seas tan interesada Si yo te ofreciera el sol la quemada que te dabas Si te bajara la luna como diablos la cargabas Si te bajara una estrella vida mía te deslumbrabas Mejor no te bajó el sol ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajó el sol ni la luna ni la estrella pa' que no se pase nada Va pa' la costa Y en Venezuela Pa' yo a Rodríguez José María Te vi llegar Con bastante sabor Y ahora Ahorita viene Papá Mamá I I ¡Gracias! ¡Gracias!